Se había dado un Power Ranking en el Gran Premio de China que era bastante coherente, pero después de esto lo vuelven a hacer, vuelven a tener este tipo de análisis que no se sabe con qué lo están haciendo, porque si luciesen con inteligencia artificial creería que daría un poco mejor. Primeramente tenemos a Lando Norris, esto en el Gran Premio de Miami, ha ganado con una puntuación de 9.4, el fin de semana de Lando Norris fue realmente aceptable, entonces pienso que con Lando Norris todo ok, aquí está todo bien, en el sprint tuvo un problema pero fue ya en un choque que se vio involucrado, ya en la carrera pues tuvo bastante suerte con el Septicard, entonces creería que hasta aquí todo está bien. Oscar Piastri lo han colocado de segundo con una puntuación de 8.4, después de todo lo que ha demostrado McLaren en este fin de semana, creería que pueden haber pilotos mejor que Oscar Piastri para lo que se ha demostrado, pero bueno, aquí no habría problema. Ya en la segunda posición también le igual a Yuki Tsunoda, no tuvo un buen fin de semana en el inicio, pero ya sobre la carrera el día domingo volvió a puntuar, muy bien. Max Verstappen ha quedado en la cuarta posición, ocupando una puntuación de 8.0, el día domingo le fue bastante mal, ya teniendo presente de que ha cometido un error, si este error lo coloca Sergio Pérez, fijo lo sacan del Power Ranking. En la quinta posición tenemos a dos pilotos, a Charles Leclerc y a Lewis Hamilton, no sé cómo hacen para colocar a Lewis Hamilton, tuvo una muy buena carrera, pero tampoco asombró el día sábado, provocó un error que dejó a varios de sus compañeros por fuera. Entonces Lewis Hamilton, quinta posición, quinta lo mismo para Charles Leclerc. Séptima posición para Esteban Ocon, aquí lo colocan es porque has puntuado un puntico para la escudería de Alpine. Bien, octavo tenemos a Carlos Sainz, pese a que se le ha penalizado, pese a que le han descontado cinco segundos y algunos puntos en su superlicencia, lo han colocado en la octava posición. Nico Hülkenberg con el Haas lo han colocado de noveno y décima posición para Fernando Alonso. Lo que acá deja ver es que Sergio Pérez, llegando tercero y cuarto con un auto que tampoco era el superior de la parrilla, porque hemos visto en este gran fin de semana que Red Bull no era el superior, lo han eliminado del Power Ranking, algo que se esperaba. Bueno, estas estadísticas siempre son lo mismo, poca coherencia tienen y aquí dejamos el Power Ranking que se ha dado en el Gran Premio de Miami.